Nada, muy contento, muy contento. Primeramente, después de muchos videos ausentes, ¿no? El Fernando es un piche de mucha calidad, ha pichado, que sabe lo que es jugar el béisbol, el béisbol extranjero. Nada, y soltar al equipo a prepararnos en estos videos que nos quedan ahí, pero nada, es un primer juego y sé que vamos, que como en comparación vamos a salir adelante y los muchachos esperan por el esfuerzo menos cada día. Gracias.